Hola, ¿qué tal? Yo soy Henry Sagramonte y este canal es Hola Dominicano con videos y noticias de la República Dominicana y el mundo. De inmediato vamos a entrar en materia con el tema de hoy, que es el papel que jugó la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Como es de dominio público, al día de hoy República Dominicana se lame sus heridas buscando un culpable por la derrota en el Clásico Mundial contra Puerto Rico. Y muchos se preguntan, ¿por qué los dominicanos actúan así cuando los juegos de béisbol son para perder o ganar? Yo no soy analista deportivo ni nada parecido, pero creo que quienes se hacen esa pregunta puede que tengan razón, ya que en el béisbol, como en todos los deportes, se gana y se pierde. Eso pensarían muchos. Pero lo que como dominicano me entristece, al igual que muchos, es la forma en la que perdimos. Los dominicanos teníamos muchas ilusiones en ese equipo. Quienes no conocen la idiosincrasia del dominicano, no están enterados de que el béisbol significa mucho para este pueblo. Y un evento como el Clásico Mundial tiene gran importancia. El béisbol es el deporte favorito de los dominicanos. Para los dominicanos, la pelota, como le llamamos aquí, es más que un deporte. Es una pasión sin límites, un amor por la patria y la unidad. Y de ahí es que viene la reacción de los fanáticos dominicanos ante la actuación del equipo que llevó los colores de nuestra bandera a ese evento internacional. Y hay que decirlo, hay que reconocerlo, esa espinita, esa espinita que nos dejó el torneo y la derrota ante Puerto Rico, se va a quedar en los dominicanos por mucho tiempo. Tal vez hasta que se juegue otro Clásico. Nuestro equipo, todos estrellas que cobran todos los millones de dólares del mundo, solo le pudo ganar a Israel y a Nicaragua, dos países que no estaban al nivel en la competencia. Y como dirían los aguiruchos y los liceístas, dos de los equipos más populares de aquí, de la República Dominicana, fue a dos muertos que le ganamos. Muchos entienden que los dirigentes del equipo nuestro debieron dar más tiempo de juego a Willy Adames y Jim Segura y a otros jugadores que estaban ahí en la banca. Otro aspecto que también nos hizo daño, a decir de muchos, fue la ausencia de jugadores como Vladimir Guerrero Jr., Emilio Bonifacio, Jorge Polanco, José Ramírez, Fernando Tatis, Onel Cruz, entre otros. Aunque ese es otro tema. En las redes sociales se dice que faltó una estrategia de juego. Todos vimos como los bateadores dominicanos lucían desesperados por sacar la bola del parque. Hay quienes señalan incluso que los que armaron el equipo pensaron que por los nombres de los jugadores se iba a ganar. Y eso está demostrado que es totalmente falso. Si algo tiene el fanático dominicano es que sabe de béisbol. Por lo que no es descabellada la teoría de que para torneos cortos, como el clásico de béisbol, no se debe jugar con peloteros solo por su reputación en las grandes ligas. Si no, que hay que poner un equipo con peloteros que estén listos, como los de nuestra pelota invernal, por ejemplo. No sé si alguien lo notó, pero yo no vi ni un solo robo de base de parte de nuestros jugadores. Ni un toque, ni a nadie esperando a ver cómo viene el pitcher contrario. En fin, todos buscaban tablazos, como decimos aquí. Solo batearon contra los equipos flojos. Si me llevo de hablar sobre todo lo que se dice de esta derrota, no termino ni en el año que viene siquiera. Yo creo que lo mejor que pueden hacer quienes se encargan del equipo que representa al país en el clásico mundial de béisbol, es de tomar esto como una experiencia para armar un mejor equipo de béisbol en el próximo torneo y con más tiempo. Hay mucho talento jugando en la pelota invernal dominicana. ¿Por qué no los usamos? Esos están ready, esos están listos para jugar. Yo creo que con esos jugadores se puede armar un equipo y complementarlo con otros peloteros de poder, como Juan Soto, como Manny Machado y otros que estuvieron en ese clásico. Pero como les dije ahorita, los dominicanos tenemos la espinita que nos clavó Puerto Rico. Y esperamos tener la oportunidad de sacárnosla en el próximo torneo. Así es que, dominicanos, hay que saber perder. Hay que saber perder y solo nos resta esperar la revancha. Espero que este video les haya gustado. Así es que, compártanlo y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!